La vida está hecha pa' otra cosa Ay, rosa mosqueta, ya fue lo de coqueta De tanta careta, ya no vas a la pileta Marta querida, pásalo de tu tía Sabes como te quiere, te espera todo el día Carlos, amigo, usemos los domingos Vayamos al parque, dejemos los partidos Guarda el hermano, ¿qué pasa con el trabajo? Cambiamos la rutina, porque busco pesado Que la vida está hecha pa' otra cosa Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa